El video de TikTok del que todo mundo habla En las últimas horas, el video que vas a ver se ha vuelto brutalmente viral Es de la red social TikTok Y antes de comentarlo, vale la pena que lo veas completo Ahora sí, pongamos el video Alguien de aquí lo chapulinió a su hermana Alguien de aquí le vomitó con el que se iba a dar Alguien de aquí su papá lo abandonó por otra familia Romina, perdóname, yo no quería hablar Pues alguien de aquí se besó con el novio de su mejor amiga ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Es mentira ¿Por qué dices eso? Es mentira Oye, la única de aquí que tiene novio es Romina Oye, ¿qué pedo? ¿Con mi novio? No, Romina, o sea, no Güey, pues para qué me sacaron a mi papá ¿Qué pedo? No me puedes decir nada O sea, ya No, o sea, no es para mi casa ¿Le pusiste el perno a tu novio y aparte ¿Hiciste que mi novio me pusiera el perno? No sé qué es que me lo ganaste No, Romina Ahora que ya lo viste, te comenté Este video ha sido compartido miles de veces Y muchos lo han llamado ¿Cómo romper amistades en menos de un minuto? Y es que supuestamente un grupo de amigas Se disuelve tras hacer un reto de TikTok Donde tienen que hacer confesiones Y es que como todos sabemos Hay cosas que sí se dicen Son peligrosas Además, que no todos los retos Acaba a mí Y para prueba de ello, el video Donde vemos un grupo de cuatro amigas Que supuestamente acaban con su amistad En menos de un minuto Por revelar secretos y confesiones Completamente inoportunos Todo comienza cuando la chica que está grabando Dice Alguien de aquí Seguirá una supuesta confesión Que involucra a cada una de ellas Al principio parece que todo va a ser gracioso Hasta que una de ellas Hace una confesión delicada Y es que dice Alguien de aquí su papá La abandonó por otra familia Alguien de aquí su papá La abandonó por otra familia Tras esta Se acaban las caras de gracia Una chica La cual es la ludide Queda en shock Pero entonces decide vengarse Y suelta la bomba Diciendo que una se había besado Con el novio de la otra Es entonces que la chica Que se enteró de la infidelidad Por parte de su novio y de su amiga Hace una reclamación Y luego se va a decepcionar Pues alguien de aquí Se besó con el novio Y su mejor amiga ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? No Romina O sea no En ese momento Quedan tan solo dos chicas Las cuales parece que ya no son amigas Intentando platicar sobre lo ocurrido Y completamente decepcionadas Sabiendo que ya nada Volverá a ser igual Tras esta Muchos han opinado Lo primero que han comentado Es que el video no es real Y que todo es actuado Pero otros en cambio Creen que sí es real Y que a pesar de lo fuerte La chica que lo grabó Decidió soltar la bomba Y compartirlo a todo el mundo Además Algunas defendieron A la que reveló el engaño Sobre todo porque se metieron Algo personal Se dice que la chica La cual es la culpable La disputa Y que casualmente Es quien lleva la cuenta De TikTok Ha mandado el siguiente mensaje Oigan ¿Qué pedo? De verdad Todo tiene una explicación No es lo que parece Se dice que publicó un video Donde pide disculpas Donde su idea no era dañar a nadie Confiesa que besó al novio Y su amiga Para ayudarla a acabar con la relación Ya que el chico No era bueno para ella Pero sobre esto hay varios puntos Los cuales vale la pena discutir Y hacer una reflexión sobre ellos En primer lugar Son las personas más cercanas a ti Las que más te conocen Y saben lo que más te duele Es por eso que cuando la amiga comentó Que a una del grupo Su padre la había abandonado Por otra familia Sabía que sí estaba hiriendo Por otra parte Realmente que es un amigo Pues una persona que está contigo Que te quiere Y que busca lo mejor de ti Es así que si te engaña con tu pareja Pues no se puede decir Que es tu mejor amigo Ni siquiera un amigo E incluso lo mejor Es que se alejara de ti Por otra parte Algunos se han comentado Que eso de poner a prueba La pareja de tus amigas O amigos Es una completa estupidez Y es que si puedes a prueba La pareja Y no te hace caso Te ves mal Porque no respeta su relación Y si te hace caso Te ves mal Porque solo estás dañando Y por último Realmente vale la pena Revelar tanta información Lastimando a todos O mejor Si ese video real No se hubiera subido Y si no es real Y simplemente es publicidad ¿Por qué no solo comentarlo? Para que la imagen de las chicas No se vea afectada Desde lo anterior Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Déjame una reflexión de todo Quiero conocerla Ahora sí Antes de irme Te invito a que me sigas En mi canal de misterio y terror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo No apto para personas sensibles Ahí toco temas delicados Y fuertes Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye